Buenas tardes. Estamos a domingo 9 de abril del 2017. Voy a hacer un videoanálisis sobre el Dow Jones. Estamos en una situación bastante interesante y bueno, debido a la gran petición de seguidores que me han pedido un análisis sobre el Dow Jones, pues bueno, finalmente, a pesar de que quería esperar a mañana para ciertas confirmaciones, me atreveré a hacer un video. No voy a precisar mucho ni mojarme, simplemente voy a explicar la situación que veo actual. Y entonces a partir de aquí comentaré ciertas posibilidades que podemos tener en el precio. Pero dejando claro que la situación actual, debido a ciertos aspectos, como por ejemplo el tema geopolítico y bélico de Siria y otros aspectos, pues bueno, todo puede ser muy relativo y lo mismo puede haber una gran subida en el Dow Jones como que puede bajar con fuerza. O sea, estamos en un punto de inflexión cerca de la gran línea roja y entonces, pues bueno, sobre todo no pretendo que este videoanálisis sea, digamos, para tomar una decisión tal cual con lo que yo pueda explicar. Simplemente es orientativo y no me puedo mojar porque todo va a depender de cómo habrá mañana el mercado y de cómo esté la situación que comentaba anteriormente a nivel bélico de Siria. Pero bueno, dicho esto, decirles que aquí tenemos un gráfico semanal del Dow Jones en el cual podemos observar que lleva una tendencia alcista importantísima desde tiempo atrás. O sea, mejor verlo en mensual y nos ahorraremos tener que estar tirando para atrás. Fíjense en mensual que aquí tuvimos un mínimo en el nivel de 6.459, casi nada. Esto fue en marzo del 2009. Y fíjense qué tendencia alcista ha tomado el precio. O sea, ha sido impresionante. O sea, además del libro. O sea, con sus paradas correspondientes de retroceso, ¿vale? Pero no ha parado. Aquí tenía una resistencia importante en 14.200. La superó en febrero de 2013. Siguió para arriba. Aquí hubo una importante corrección. Pero fíjense que aquí, después de hacer este doble suelo, esto fue en febrero de 2016, el año pasado, pues el precio siguió impulsado para arriba. Y bueno, qué decir, ¿no? Qué decir, pues simplemente que la tendencia es impresionante. Dicho esto, pues bueno, vamos a marcar también aquí esta resistencia, que es el máximo histórico que ha hecho el Dow Jones, 21.169. Recuerdo que esto es un gráfico mensual y vemos cómo de momento, en este mes de abril, estamos corrigiendo. Estamos en un punto importante, la vela que tenemos del mes pasado de marzo, que pasaría por 20.412, más o menos. Si perdiéramos este nivel, pues podrían acentuarse las caídas. Pero bueno, prefiero bajar de momento a semanal. Aquí tenemos marcada esta resistencia que he comentado. Y bueno, observamos cómo, ya les digo, aquí marcamos exactamente el día 27 de febrero, pues hicimos el máximo de 21.169, que es el máximo histórico. A partir de aquí ha venido una corrección. Y el viernes cerramos con un doji de indecisión que no nos deja nada claro. Pero lo único que sí que podemos decir es que el estocástico está apuntando a la baja, el MACD en semanal también se ha girado a la baja, lo vemos aquí. Y el Williams, bueno, parece que tiene una divergencia bajista sin dar señal. Pero estamos hablando del semanal. Ahora vamos a bajar al gráfico diario. Y si nos basamos en lo que vemos en el gráfico diario, pues decir que podemos ver más claramente el máximo que hizo en su momento, el día 1 de marzo. Vemos cómo se apoyó en la línea de tendencia, perdón, en la media móvil de 55 sesiones. Se apoyó perfectamente. Incluso se apoyó en el 23.60 de Fibonacci, que pasaba por estos niveles, más o menos. Y bueno, por si alguno me pregunta este Fibonacci desde dónde viene, pues decirles que viene desde aquí. Desde el 4 de noviembre, desde el día de las elecciones de Estados Unidos. Desde aquí he tomado el Fibonacci. Entonces es donde empezó la subida en serio. Y fíjense que ha corregido hasta el 23.6. ¿Será esto suelo? Pues no lo sabemos. Hay que esperar a ver qué dice el precio en los próximos días. Lo que sí que les puedo decir es que normalmente, cuando hay una corrección importante, que venimos desde una subida grande, normalmente el precio suele corregir hasta el 38.2 como mínimo. Es decir, que el 23.6 a mí se me hace difícil de pensar que va a ser el soporte importante y que va a romper para arriba sin antes corregir hasta el 38.2. Pero es una opinión personal que me puede equivocar. En los próximos días se podrá observar si es así o no. Simplemente decirles que el 38.2 está en 19.914, más o menos. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta vela que hizo el miércoles, que es un martillo hammer invertido muy claro. Es una señal bajista, para mí, una vela muy bajista, que ha sido seguido de dos dojis que no han dejado nada claro. Simplemente, el precio ha subido hasta la media móvil de 21 sesiones, no la ha superado, se ha apoyado en ella. Y fíjense que entre la media móvil de 21 sesiones y la de 55 sesiones, se está estrechando el rango. Entonces, habría que tener en cuenta, para tomar decisiones, que en caso de que superemos la media móvil de 21, donde aquí se está apoyando, y más aún, esta línea de tendencia que tengo aquí marcada con puntitos, que viene desde este máximo hasta el máximo de esta mecha de la vela, en caso de que superáramos por arriba, pues bueno, sería momento de quizá tomar posiciones largas. Y ya se confirmarían si superáramos el máximo histórico. Pero, esto sí que es importante, en el caso de que rompamos por abajo, es decir, que la media móvil de 55 sesiones se perforara a la baja, o ya para asegurar, pues buscaríamos para que sea más conservador, en caso de que perdiéramos el 23,6 de Fibonacci, más o menos 20.394 o 20.400, en caso de que se perdiera este nivel, sí que podríamos tomar posiciones bajistas, con un objetivo en el 38,2 de Fibonacci, que comentaba anteriormente, que pasa por 19.914, más o menos, ¿vale? O sea, aquí, esta línea que tenemos aquí, como mínimo sería hasta aquí, y a partir de aquí ya se vería. Pero bueno, esto es lo que hay. Simplemente no debemos anticiparnos al precio, simplemente seguirlo y ver qué hace, pero tenemos que tener muy claras las opciones que tenemos, ¿vale? Entonces, pues bueno, podemos reducir un poco la temporalidad, para ver si vemos cosas más claras, y aquí, bueno, vemos esta línea de tendencia, que va desde máximos a recrecientes, ¿vale? O sea, es decreciente. Aquí podríamos tener un triángulo, si yo uniera unas líneas, pero bueno, al momento no lo voy a hacer, pero aquí en cuatro horas sí que veo que el cierre ha sido flojo, y bueno, veremos a ver qué pasa. Si bajamos a una hora, pues bueno, también tenemos lo mismo. O sea, aquí, como hicimos en máximo, había dejado un hueco, que se cerró, y desde entonces, pues el precio ha llegado a caer hasta aquí, ha rebotado, fíjense que aquí tengo una línea de tendencia marcada, para arriba, y aquí sí que podemos observar cómo está marcando una cuña o un triángulo, que aquí, pues sí que creo que va a ser importante para donde rompa. Si rompe para arriba, podemos tener un movimiento importante al alza, y si rompe para abajo, pues las caídas se van a acentuar. Entonces, no debemos olvidar que tenemos el conflicto de Siria, que esto puede acelerar, pues, el movimiento, ¿vale? En caso que se acentúe en este conflicto, y también hay que mirar qué sucede con la reunión de Donald Trump y el chino, pues también esto nos va a dar pistas, y lo que está claro es que, bueno, que este triángulo se está estrechando, teóricamente, esta semana debe romper en algún sentido, como máximo, y, bueno, veremos para dónde es. ¿Qué es para abajo? Tomamos posiciones bajistas. ¿Qué es para arriba? Pues el que quiera, quiera tomar a alcistas. Yo, de momento, ya a estos niveles, me cuesta arriesgarme a tomar posiciones alcistas, porque podría haber algún engaño, y considero que más tarde o más pronto, pues habrá una corrección, y yo me da mucho vértigo, ¿vale? Independientemente que reconozca que el precio podría seguir subiendo, pero me da vértigo. Entonces prefiero esperar el momento bueno para abrir cortos. Y, bueno, ya para finalizar, les voy a pasar otro gráfico, digamos, que utilizo MetaTrader, para ver niveles posibles a corto plazo, ¿vale? Entonces, un segundo, aquí lo tenemos. Esto es el gráfico del Dow Jones en periodo de 30 minutos, que es el que suelo utilizar yo para operar en Forex. Y entonces, bueno, ¿qué podemos observar? Podemos observar que aquí, el día 5 de abril, marcó el precio máximo, ¿vale? Cerca de 20.800 y pico, ¿vale? Y desde aquí cayó con fuerza, y ha ido haciendo, pues, esta especie de lateral triángulo, que aquí he tomado, digamos, he acogido esta línea de tendencia, y he unido a estas dos mechas, que fíjense qué precisión, ¿vale? Como han sido dos mechas con martillos invertidos, ¿vale? Pero que pasan perfectamente desde este nivel, y desde aquí he tomado otra línea de tendencia, en este caso al alza, y es el triángulo que considero que tiene que romper mañana lunes, en algún sentido, bien para arriba o para abajo. No me puedo arriesgar a decir para dónde, porque no soy adivino. Lo que sí que puedo decir es que esta doble mecha bajista, bueno, esta doble mecha, digamos, vuela de Hammer invertido, a priori, a priori, indica posibles bajadas. A priori. Pero bueno, no quiere decir que tenga que ser bajadas, porque pueden manipularlo como quieran, o pueden hacer lo contrario, pero bueno, yo de momento, pueden ver que aquí abrí una posición bajista, poco antes de cerrar, porque ya vi que se había confirmado esta doble vela bajista, y antes de cerrar, pues me aventuré y abrí un corto, pues aquí más o menos, que debe ser en 20.680 quizá, ahora no tengo aquí a mano, pero bueno, abrí un corto, no muy grande, por si acaso. También es cierto que le he puesto un stop, el stop por encima de estas dos mechas, aquí no, bueno, no lo tengo puesto realmente, no lo he puesto, pero lo tengo mentalmente, o sea, mentalmente, considero que si rompe por aquí, tendré que cerrar, y esperar otro momento, pero sí que es cierto, que si veo que el precio rompe por abajo, pues seguramente añadiré más posiciones cortas. Entonces, niveles a los que podríamos llegar, en la próxima sesión, la del lunes, pues yo tengo marcados, por aquí, una primera resistencia, en 20.690, en caso de que rompa esta línea tendencia, por arriba, tengo otra primera resistencia, en 20.730, que es por donde está este doble techo, y tengo una tercera resistencia, en caso de que rompiera por aquí, en 20.767, ¿vale? Yo si me tuviera que mojar, diría que es más probable que rompa para abajo, pero no me haga mucho caso, porque es imposible saberlo, tal como están las cosas, pero bueno, yo me decantaría, porque quizá va a romper por abajo, en caso de que rompa por abajo, veo un primer soporte, en 20.545, y en caso de que rompa este nivel, tendríamos otro en 20.510, y por último, he marcado otro soporte, en 20.460, ¿vale? Y a partir de aquí habría que ver, pero sí que es cierto que antes de cerrar este vídeo, finalizarlo, me gustaría marcar un Fibonacci, vamos a ver, Fibonacci, aquí, retroceso, yo, los que me conocen, saben que utilizo mucho Fibonacci, y bueno, voy a marcarlo, en este caso podría marcarlo, desde arriba hasta abajo, desde abajo hasta arriba, yo como creo, que puede romper por abajo, ¿vale? para abajo, lo voy a marcar de abajo arriba, pero bueno, es indiferente, si en caso que me equivocara, pues sería marcarlo desde arriba abajo, pero bueno, en caso que lo marque así, tenemos que para la próxima sesión, el 0 de Fibonacci es, el máximo de la sesión anterior, y evidentemente el 100, el mínimo de la sesión anterior, y bueno, esto me puede servir para intentar tomar posiciones más a corto plazo, en caso que quisiera hacer un scalping, ¿vale? pues por ejemplo, veremos a ver cómo abre la sesión, y por ejemplo, a tener en cuenta, tendríamos en cuenta el nivel de 61,8 Fibonacci, donde suele hacer unas paradas, y rechazar el precio, y en caso de que rompiera el Fibonacci, pues bueno, ya el nivel que he comentado, 20.545, y bueno, fíjense que, por ejemplo, el nivel S3, ¿vale? el soporte 3 que he marcado, coincide con el 127,2 Fibonacci, 20.460, que para también quien me conoce, y me sigue, sabe que yo le doy mucha importancia a estos niveles, de 127, porque es, o el 27 también, porque es un, digamos, una prolongación, del máximo y mínimo, de las velas anteriores, que a veces suele actuar para marcar máximos o mínimos, rompiendo, digamos, stops, porque mucha gente toma como referencia el máximo de la vela anterior, o el mínimo, y a veces te hacen un movimiento brusco, picoteando, pinchando, por encima, y llega a veces a este nivel del menos 27,2, o del 127, y después se da la vuelta. Así que es cierto que en caso que perdiera este nivel de 20.460, las caídas se acelerarían, y se acentuarían, y bueno, ya veríamos hasta dónde, pero tenemos que tener en cuenta que a priori, en este nivel, podría ser que, si llega a este nivel, se produjera un rebote, no sé hasta cuándo, pero podría ser un nivel interesante para intentar especular, siempre con mucho cuidado y tomando stops. Y bueno, dicho esto, pues nada más, simplemente, espero que este análisis le pueda orientar un poco, y que sepan las posibilidades que tenemos de cara a la próxima sesión. Y a partir de aquí, ustedes son quien deciden, y vamos a ver si hay suerte. ¿De acuerdo? Pues venga, buenas tardes, y que tengan un buen domingo. ¡Gracias!